En esta clase voy a mostrarte cómo usar YouTube y otra aplicación a la vez. Para eso accedemos a la aplicación de YouTube. Y ahora nos ubicamos en la parte superior donde se muestra el icono de Lupita. Accedemos al icono de Lupita y vamos a buscar lo siguiente. Cómo crear una página web en Weebly. Accedemos a la búsqueda. Y accedemos al video de la parte inferior donde se muestra el círculo rojo. Accedemos al video. Hola, ¿qué tal? A ver, te traigo un nuevo videotutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo crear tu página web. Pausamos el video y ahora nos ubicamos en la parte inferior derecha donde se muestra un cuadradito. Accedemos al cuadradito. Y nos muestra la vista previa de la aplicación de YouTube. Ahora nos ubicamos en la parte superior derecha donde se muestran dos rectángulos. A la derecha del candado, accedemos a los dos rectángulos. Y ahora nos muestra dos divisiones de pantalla. En la parte superior nos muestra el video. Y en la parte inferior vas a poder acceder a otra aplicación. También puedes cambiar el tamaño de la división haciendo que la parte superior sea más grande o más pequeña. Y ahora voy a acceder a la aplicación de Facebook. Y puedo ir revisando las publicaciones de mis contactos mientras se reproduce el video de la parte superior. Ahora voy a hacer que la parte superior sea más pequeña. Arrastrando la división hacia la parte superior. Y ahora voy a reproducir el video. Pausamos el video y ahora nos ubicamos en la parte inferior derecha donde se muestran dos rectángulos. Accedemos a los rectángulos. Y ahora deslizamos hacia la parte inferior la vista previa del video para poder visualizar la aplicación de YouTube en pantalla completa. Y ahora voy a mostrarte una segunda forma de cómo usar YouTube en segundo plano. Para eso accedemos al círculo de la parte inferior. Y vamos a ir a la opción de ajustes. Y ahora vamos a ir a la séptima opción que dice aplicaciones. Accedemos. Ahora vamos a ir a la primera opción, aplicaciones nuevamente. Y aquí buscamos la aplicación Chrome. Accedemos. Y ahora vamos a ir a la primera opción, notificaciones. Accedemos. Permite notificaciones. Activamos esta opción. Y ahora nos ubicamos en la parte inferior donde se muestra el círculo. Accedemos al círculo. Y ahora vamos a ir a la aplicación Chrome. Accedemos. Y en la parte superior vamos a escribir www.youtube.com Y nos llevará a la versión de YouTube para dispositivos móviles. Y ahora nos ubicamos en la parte superior derecha donde se muestran los tres puntos. Accedemos a los tres puntos. Y vamos a ir a la penúltima opción, configuración. Accedemos. Y aquí vamos a deslizar la pantalla hacia la parte inferior. Y vamos a ir a la opción con nombre, configuración de sitios. Accedemos. Y luego vamos a ir a la sexta opción que dice notificaciones. Accedemos. Y vamos a activar las notificaciones. En mi caso ya se encuentra activado. Activas esta opción. Y ahora nos ubicamos en la parte superior izquierda en la flecha. Accedemos a la flecha para retroceder. Deslizamos la pantalla hacia la parte inferior. Y vamos a ir a la opción sincronización en segundo plano. Accedemos. Activas esta opción. Yo ya tengo activada la opción. Y ahora me ubico en la parte superior izquierda para retroceder. Accedo a la flechita. Y ahora me ubico en la parte superior izquierda en la flecha nuevamente para retroceder. Y en configuración vamos a ir a notificaciones. Accedemos a notificaciones. Y activamos la opción de la parte superior. En mi caso ya se encuentra activado. Y ahora voy a retroceder a configuración. Y ahora me ubico en la parte superior izquierda en la flecha. Accedemos a la flechita para acceder a la página principal de YouTube. Y ahora vamos a buscar el video del primer ejemplo nuevamente. Cómo crear una página web en Weebly. Accedemos al video nuevamente. Pausamos el video y ahora nos ubicamos en la parte superior derecha en los tres puntos. Accedemos y vamos a ir a sitio de escritorio. Activamos sitio de escritorio. Y nos mostrará la página de YouTube en la versión de computadora o laptop. Y ahora nos ubicamos en la parte inferior en el círculo. Accedemos al círculo. Y se ha silenciado el video. Ahora vamos a deslizar la pantalla de arriba hacia abajo. La deslizamos. Y vamos a reproducir el video nuevamente accediendo a la flechita. Y ya escuchamos el audio del video. Vamos a acceder a una aplicación. En este caso Instagram. Y podremos navegar por Instagram o por cualquier otra aplicación. Ahora nos ubicamos en la parte inferior en el círculo. Accedemos al círculo. Y estos son los pasos para usar YouTube y otra aplicación a la vez. Bueno mis queridos amigos. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en una próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes.